Hola amigos, estoy con Alberto. Él es acá un alto directivo de Ajetich, México. Muchas gracias, Alberto. Walter, bienvenido. Bienvenidos. Miren, quiero mostrarles este sistema de costados. Le llamamos un sistema de costados metálicos. Y tenemos diferentes ventajas. Primero, la apariencia. Es un cajón que en el diseño se ve muy bien, se ve con mucho lujo, pero tiene muchas posibilidades. Voy a mostrarles, esto primero que voy a hacer es algo que hago solamente con las manos y lo hago así de rápido. No necesito un desarmador o no necesito herramientas muy especiales para poder desmontar el cajón. Y entonces, lo primero que quiero mostrarles es este tipo de correderas. Esto tiene la gran ventaja de que funciona con balines. Dentro de esta forma, que es un cuadro, de hecho así se llaman las correderas, le llamamos correderas cuadro. Dentro de este cuadro hay una pista y en esa pista corren con mucha precisión balines. Eso nos da la gran ventaja de que si cae un poco de polvo, si cae un poco de limadura de algo, pues utilizando las correderas, la basura va a salir por acá atrás. A eso le llamamos autolimpieza. Y Getix es el único fabricante que puede ofrecer esa autolimpieza. No van a tener un problema de desechar la corredera porque ya cayó un poco de polvo. Esto es un gran beneficio que ofrecemos a los usuarios, a nuestros clientes. Esto puede ser aquí con un cierre suave o este mismo tipo de corredera puede ser con push y puedo cambiar la forma de abrir el cajón. O puede ser con un autosierre. Eso lo elige el usuario al final o el fabricante. Después, una vez que ya elegí la corredera, así es de sencillo colocar un cajón. Siempre ofrecemos esto para hacerlo sin herramientas, solamente con las manos. Entonces, la corredera ahí ya está haciendo su trabajo. En este caso elegí una con un cierre suave. Y tiene algunas cosas, tiene tecnología que está detrás de esta tapa plástica. Aquí tenemos tecnología. Tenemos los ajustes. Con esta placa, además de que podemos poner nuestra marca y podemos tener algo visual mucho más atractivo, tenemos esta ventana con una arandela, un botón y un tornillo. Esto tiene una función. Si el cajón ya está colocado, si el cajón ya está puesto en una cocina o en cualquier tipo de mueble, con esta arandela se puede subir y bajar el frente para poder hacer los ajustes en las fugas entre cajón y cajón. Con esta arandela ya hay 3 milímetros arriba y 3 milímetros abajo. Después, hay un tornillo que nos da la facilidad de poder mover hacia los lados el frente, también como un ajuste. Y el botón sirve para poder desprender el frente. Les decía hace un momento que todo lo prometemos, hacerlo sin herramientas. Entonces, pueden ver que ahora con las manos puedo quitar el frente. Esto es muy útil para la limpieza. Esto al usuario final le gusta mucho porque no necesita herramientas para poder quitar el frente, hacer una limpieza y volver a dejar su cocina como está, sin el riesgo de desajustar o sin el riesgo de que ya no quede igual y después llamar al técnico. Entonces, aquí puedo volver a poner el cajón con esta facilidad y ya está. El cajón no pierde el ajuste y sigue funcionando igual. Hay diferentes configuraciones en el cajón. Puedo tener cajones con una galería, le llamamos nosotros. Puedes tener una galería, puedes poner unas partes metálicas o cambiarlos por un cristal. O puedo incluso poner algún cristal, como esto. Así, puedo tener un cristal y darle mucho más lujo al cajón. Hay muchas posibilidades en un sistema de costados de doble pared y claro, siempre con la garantía de HETICH. Las correderas cuadro que les mencioné al principio, garantizamos nosotros por la manera de construirlas, hechas con balines, podemos garantizarles por escrito, mediante un certificado, que van a tener un mínimo de 80 mil ciclos de aperturas. Sí, 80 mil ciclos es lo que garantizamos como mínimo. No quiere decir que la corredera cuando cumple 80 mil ciclos hay que desecharla. No, eso certificamos solamente que 80 mil ciclos es lo mínimo que pueden durar las correderas. Y también se puede elegir la resistencia o el peso que pueden aguantar, porque por ejemplo puedo tener una cocina donde a lo mejor tengo productos, o sea, frascos con líquidos de limpieza o refrescos, y se vuelve un poco pesado el cajón y luego empiezan los desajustes, pero con ustedes hay sistemas que aguantan bastante peso, ¿no? Sí, claro. Es selección del usuario o del fabricante cambiar las correderas. Esta corredera ahora es para un soporte de carga de 30 kilos, pero también es posible cambiarlas por una capacidad de carga de 50 o 70 kilos. Bastante, bastante. Esto es en cajones bajos, a veces hay necesidad de poner las botellas de refrescos o algunos elementos que son pesados y rebasar los 30 kilos, aunque 30 kilos es lo más común. Sí, por el ancho del cajón es difícil que se puedan necesitar más de 30 kilos. Pues somos expertos en darle vida a los muebles, y en el caso de las puertas, pues hay diferentes tipos de bisagras. Hay gamas. Esta que voy a mostrarles ahora es la más básica. Y bueno, en apariencia, pues es mucho mejor que algunas otras bisagras que se pueden conseguir en el mercado. Y también hay una posibilidad de poner amortiguación. Esta bisagra, por ser la más básica, no tiene amortiguación de fábrica, pero se le puede integrar. O sea, a esta misma se le pone, digamos, encima este sistema. Exacto. Para hacerlo de cierre lento, digamos. Sí, así es. Entonces, esta pieza que pueden conseguir por separado, solamente se pone por encima, se ponen dos tornillos, no hay que hacer grandes cambios, y con eso ya puedo tener una amortiguación en la bisagra más básica. Esto es por si quieren hacer una actualización en algún mueble que ya hayan hecho previamente y quieren darle un plus, quieren darle un extra. Bueno, solamente hay que poner una pieza y no cambiar toda la bisagra. Exacto. Sí, eso es muy importante y ese es mucho beneficio para las personas que al inicio hicieron un mueble en una cierta gama y quieren ir a otro nivel. Existe una gama intermedia, como esto. Esta ya es un poco más robusta. Ya hay algunas diferencias entre la más básica. Primero, esta ya no se monta con un tornillo y se aprieta. Esta la puedo quitar así de fácil porque tiene clips. Entonces, este sistema con clip es mucho más fácil de instalar. El carpintero solamente la posiciona y aprieta aquí y ya está. Ya está puesta la bisagra. No tiene un cierre suave tampoco, pero hay algo que es interesante. La misma amortiguación que vimos en la bisagra anterior también queda aquí porque las casoletas son las mismas para nosotros. Tienen las mismas distancias. Se puede hacer una actualización. Se puede decir la bisagra más básica a esta intermedia o incluso la de gama más alta. Todo tiene el mismo mecanizado. Esto lo garantizamos para 50 mil ciclos. Sí, como un mínimo. Y después de esta hay una bisagra que tiene mucho más que ofrecer como un diseño especial. Quiero mostrarles esta bisagra. Aquí los tornillos están expuestos. Estos tornillos de regulación que tienen todas, los tornillos de la casoleta y los tornillos de la base, pues se ven expuestos. Pero quiero mostrarles ahora esta. Esta es la misma bisagra, pero ahora tiene una tapa decorativa en el brazo y una tapa decorativa en la casoleta. Eso le da una apariencia espectacular. Además, siempre presumimos nuestro diseño de la bisagra. Hemos ganado premios de diseño por este redondeo que tiene la casoleta. Somos los únicos en esta calidad de bisagras que lo hacemos así, con una apariencia espectacular, donde el usuario pueda disfrutar desde que ve la bisagra su apariencia. Y después, bueno, pues aquí en la parte de atrás también se puede quitar la bisagra, se puede desprender, y en la parte de atrás está la amortiguación. Esto es lo que hace que tenga una amortiguación. Es un pistón. Este pistón tiene algo en particular. En un rango de temperatura desde 5 grados y hasta 40 grados va a funcionar exactamente igual, con esta uniformidad en el cierre. No tenemos el problema de que en 5 grados se congele y ya pierda el cierre suave, o con mucho calor se derrita y pierda el cierre suave. En este rango va a funcionar igual. Esto lo garantizamos también para 80 mil ciclos. Hay muchas posibilidades en cuanto a las puertas. Por eso te decía que nosotros nos encargamos de darle vida a las puertas, porque ahora tengo una puerta así. Pero si tengo necesidad de poner una puerta, por ejemplo, en 45 grados, también existe la bisagra que va a posicionar la puerta en 45 grados. Si mi necesidad fuera de tener una apertura más amplia, pues puedo usar esta bisagra que va a tener más amplitud en el giro. Esto ya tiene más articulaciones. Esto es lo que le llaman de chapulín o de grillo, de cangrejo, por su forma. Y así hay muchas, muchas posiciones de la bisagra. Tenemos unas 55 soluciones de bisagra. Sí, para poner la puerta en diferentes ángulos, diferentes posiciones, coberturas, puertas delgadas. Mira, quiero mostrarte esto. Esto es una belleza. Es la misma bisagra, pero para una puerta que tiene 12 milímetros o tal vez hasta 10 milímetros de espesor. Esto es para nuevos diseños, es para nuevos tableros o tendencias, donde los tableros son muy delgados. Bueno, pues también hay la bisagra y necesita una casoleta no tan profunda para poder lograrlo. Esto es nuestra línea de bisagra Censys, donde también tiene la amortiguación, también tiene un cierre suave y todas las ventajas que les acabo de platicar. Pues vale la pena que se den su vuelta con su distribuidor Hettich. Aquí va a estar apareciendo la página donde pueden encontrar los distribuidores. Y vayan y pregunten. Sabemos que hay precios para todos, pero así como hay gente que busca un auto económico, hay gente que busca un auto de lujo, que no nada más es el lujo en sí de la estética, sino de verdad en funcionamiento y en durabilidad les va a otorgar más. Nosotros estamos convencidos que nuestros cerrajes se pueden notar, se pueden sentir desde la primera apertura. Sientes, le das al usuario algo especial desde que abre la puerta, desde que siente esa manera, esa forma de cerrar. Desde ahí puede reconocer la calidad que podemos ofrecer. Y si hay proyectos especiales como en la costa, creo que eso es algo que a veces es muy complicado, estar en la costa porque es fierro, es metal, y en algún punto se va a oxidar. Entonces desarrollamos algo así como esto. Esto está hecho en acero inoxidable. Somos, pues no sé si atreverme a decir que somos los únicos, pero si hay más, seremos muy pocos que fabrican bisagras hechas con acero inoxidable. Todo está hecho en acero inoxidable, y quiero mostrarte que se desprende igual que lo que hicimos hace un momento, pero mira. También tiene un pistón por la parte de atrás, pero este pistón ya tiene el cuerpo de bronce. Claro, esto es para evitar la oxidación. Esto es muy bueno para proyectos en la costa, proyectos navales. Para eso lo ofrecemos. Incluso hasta, se me ocurre, en casas donde el baño no tiene buena ventilación, y está el vapor llegando al mueble, pues esto va a servir bastante, ¿no? Sí. Si alguien tiene la idea de fabricar una cocina al exterior, como donde haces la carne asada, o todo eso en algún momento, podemos también incluirnos en esa parte con bisagras que están hechas de acero inoxidable. Y mira, aquí grabamos, aquí acuñamos, la clasificación del acero. S.U.S. 304. Perfecto. Pues muchas gracias, Alberto. No, por nada, Walter. Pues siempre son bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Y, pues saben, tenemos muchas soluciones para poderle dar vida a los muebles. Y a los muebles me refiero, podemos darle vida en las puertas, podemos darle algo diferente a las puertas, podemos darle algo diferente a los cajones, como un cierre suave, como un push o nada. O sea, acérquense con nosotros y podemos desarrollar algo juntos. Algo que sea muy atractivo desde la vista. Y esta es solo la entrada, porque no nada más es bisagras y sistemas de cajones. Hay un montón de sistemas para aperturas en cocinas, para aperturas en closets. De verdad, es todo un mundo, todo un mundo de productos aquí con HETICH. Entonces, a lo largo de estos días, de estos meses, vamos a estar viendo productos en particular. Entonces, ahí están pendientes, tanto a las redes de HETICH, como a las de un servidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!